Música Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Mami se me enrolla Se ve tan tropical El sol está que quema y quiera más Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor El nero y todo